Dale, ¿está grabando? Saludos muchachos, saludos mis amigos Los amigos de los suscriptores de Fotógrafos Hervando Un saludazo, de Bejucos ¿Qué nos va a presentar aquí pues? Aquí pues, es el día de, estamos celebrando el día de San Juan Por eso andan todos de Colorado ¿Y Leo? ¿Y ya? Tiene que enseñar a toda la gente Ya Gracias Miguel No se ve ahorita Dale un acercamiento ¿Alta los puestos claro? Para YouTube Para que le digan a Martín, amigo Saludos Martín Saludos para Miquito y Martín Muchas abrazos y besos para mis hijos No, la verdad es el mal momento No te creas Saludos para la cámara Eso A ver Un saludo para la cámara Eso me gusta Para que no tengan vergüenza Para que lo vean en YouTube Para que lo vean en YouTube El canal de Fotógrafos Hervando Así se llama Y tú también para que lo vean allá Para que te veas Ya nomás Ya nomás Pones YouTube Y le pones ahí Fotógrafos Hervando Ahí te vas Ahí te vas a ver Aquí, aquí Pensaban pegando charadores Agarra una cerveza Saludos a YouTube Gracias Saludos a la cámara Saludos a la cámara Saludos a la cámara Estas locos ¡Puedes! ¡Muy bien! Toma, la vas a pierna Con tu compañeras ¡Guate! ¡Fueste! ¡Puedes! ¿No pus una pistola A la cabeza ¡Qué trato! Pero no te puse una pistola A la cabeza Para que tomara yo te puse maticón en la cabeza para que tomara hey, mejor tengo la pesa no, porque te da caneta